Pues hemos estado ahí desde el inicio, pues lo vamos a cremar y pues se quedará digamos unos días con nuestra familia y luego veremos que... Muchas especulaciones, muchas preguntas, que digamos que la tercera en discordia fue Mariana Robles, entonces... No, no sé, su hijo mayor es el que tendrá que ver eso, él es el que está autorizado para tomar esas decisiones, yo no. Yo estoy seguro que él hubiera querido que lo festejáramos, nos riéramos y lo recordáramos con mucha felicidad y con toda la energía positiva que él irradiaba. Mariana Robles no se presentó en ningún momento a la funeraria. Estoy triste, ¿qué les puedo decir? Pues era mi compañero, era mi hombre. ¿Hijos de Nicandro Díaz solicitaron que se investigue el accidente que acabó con la vida de su padre? El motivo de esta solicitud radica en las sospechas que recaen sobre la pareja sentimental de Nicandro Díaz, quien se encuentra en el centro de atención como posible implicada en el incidente. Los pormenores de este caso serán detallados a continuación. La triste partida del productor Nicandro Díaz plantea muchas incógnitas, ya que surgen señalamientos hacia la pareja del mismo como presunta implicada en el suceso. Obviamente pues estamos demasiado tristes, hemos estado pasando unos momentos difíciles. Que los hijos quieran investigar y poner en tela de juicio a la novia. Estoy triste, ¿qué les puedo decir? Pues era mi compañero, era mi hombre. Bueno, cuando él al parecer aparentemente cae de esta moto color amarilla, a él se le revienta el vaso. ¿Cómo te sientes? Muy triste, muy triste, rota, mal. La gente de seguridad, ambulancia, que lo llevaron al hospital, fue imposible poder trasladarlo. Fue el lunes 18 de marzo cuando lamentablemente se informó sobre la pérdida de Nicandro Díaz, de 60 años de edad, reconocido productor de Televisa, tras un grave accidente en motocicleta en Cozumel. Horas más tarde, se esclareció que Nicandro Díaz era el conductor de la motocicleta que, lamentablemente, le arrebató la vida. En el momento del trágico accidente, Mariana Robles, de 47 años de edad y pareja de Nicandro, estaba a su lado. Ambos disfrutaban de unas vacaciones en Cozumel cuando ocurrió este fatídico percance. Tras el trágico suceso, la novia de Nicandro Díaz retornó a la Ciudad de México y, durante un breve encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, expresó estar completamente devastada por la pérdida del destacado productor. A muchas personas les llamó la atención que Mariana se veía bastante normal, a pesar de que ella supuestamente estuvo en el incidente con Nicandro en la motocicleta. Según una versión, el productor y su pareja viajaban en la motocicleta cuando un animal cruzó su camino, lo que llevó a Nicandro a perder el control al intentar evitarlo. No obstante, se ha mencionado que los hijos de Nicandro Díaz no aceptan esta historia, y han instado a las autoridades a llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre la pérdida del productor. Durante su emisión en el programa, en shock, Jorge Carvajal expresó que la familia de Nicandro Díaz está ansiosa por comprender los motivos y circunstancias detrás del trágico suceso que terminó con la vida del productor. En palabras del propio Carvajal, mencionó, tuvieron una reunión los hijos de Nicandro Díaz y que según lo que nos cuentan, que han llegado a la conclusión de solicitar a las autoridades que se hagan una investigación a fondo. Ellos quieren saber exactamente qué le pasó a su papá y por qué a Mariana Robles no le pasó absolutamente nada. Los hijos de Nicandro Díaz están llenos de muchas dudas con respecto a los eventos que llevaron al trágico desenlace del productor. Por esta razón, el cuerpo de Nicandro será conservado en Cozumel, mientras las autoridades de Quintana Roo prosiguen con su investigación en curso. Se rumorea incluso que las autoridades han restringido la salida del país a Mariana Robles, lo que insinúa que ella es considerada como una posible implicada en la lamentable pérdida de Nicandro. Durante una emisión en directo de su programa en YouTube, el periodista especializado en espectáculos Jorge Carvajal reveló detalles adicionales sobre el caso. Según la información obtenida de sus fuentes confiables, se indica que Nicandro Díaz estuvo aproximadamente 30 minutos inconsciente en la escena del incidente junto a su pareja, antes de que perdiera la vida a causa de un trauma. Según lo expuesto por el YouTube Jorge Carvajal, uno de los hijos habría viajado a Cozumel con el fin de identificar el cuerpo de su padre y realizar los trámites correspondientes. Durante su estadía en el lugar, habría decidido solicitar una investigación exhaustiva del incidente, para esclarecer con precisión las circunstancias que provocaron su deceso. Según Jorge, lo que conocemos hasta el momento son dos aspectos. Se había pedido la presencia del cuerpo de Nicandro Díaz para llevar a cabo la misa programada para conmemorar al productor. Sin embargo, según la información que nos proporcionaron, las autoridades no lo permitirán debido a que todo el asunto está bajo investigación. La lamentable noticia es que Nicandro perdió la vida el lunes 18 en un serio accidente mientras pilotaba una motocicleta. Con tan solo 60 años de edad, dejó atrás un futuro lleno de posibilidades truncadas. Desde entonces, han surgido diversas versiones sobre el incidente. Inicialmente se dijo que él había tenido un incidente en moto acuática y que él estaba de vacaciones con sus hijos. Pero ahora se ha revelado que Nicandro no estaba acompañado por sus hijos, sino por su novia, Mariana Robles, una actriz y locutora dedicada principalmente al doblaje. Al parecer, ambos viajaban en una motocicleta por una carretera y cuando, según informes, un animal, algunos mencionan un mapache mientras otros mencionan otro tipo de animal, cruzó repentinamente su camino. Nicandro, al intentar esquivarlo, perdió el control de la motocicleta, lo que resultó en este trágico incidente. La controversia ha surgido debido a que muchas personas cuestionan la versión de los hechos, especialmente después de que Mariana reapareció recientemente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México sin mostrar ni un rasguño en su rostro. No se observaban marcas, moretones ni rasguños. Esto resulta bastante extraño, ya que se supone que ella iba con Nicandro en la motocicleta durante el incidente. Nicandro tuvo heridas graves, hasta el punto en que los médicos no pudieron salvarlo, lo que ha generado preguntas sobre cómo es posible que Mariana haya salido prácticamente ilesa de este aparatoso incidente. Sin embargo, Mariana parece estar completamente indemne y no presenta ninguna lesión, ni siquiera un hueso roto o un esguince. Llegó al aeropuerto caminando y, aunque llevaba gafas oscuras, algunos especularon que podría deberse a que había estado llorando y estaba triste, evitando así mostrar su rostro. Aún así, muchos consideran esta situación bastante extraña y difícil de creer. Al parecer, las autoridades han prohibido a Mariana salir del país, indicando que también está bajo investigación. Se ha reportado que Mariana ha proporcionado varias versiones de los eventos, aunque no ha hablado con los medios de comunicación directamente. Esto ha generado especulaciones, ya que se están analizando sus declaraciones para ver si hay inconsistencias en la historia. Originalmente se mencionó un incidente en moto acuática, pero ahora se sugiere que fue en una motocicleta, lo otro que mencionó que un mapache fue el animal que se cruzó en la carretera, pero ahora se plantea la posibilidad de que fuera un venado o cualquier otro animal. La investigación sobre Mariana como sospechosa del suceso Nicandro está en curso. Se ha especulado que tal vez ella, incluso sin intención, podría haber tapado los ojos de Nicandro o haberlo abrazado demasiado fuerte, lo que lleva a considerar múltiples escenarios posibles. Lamentablemente, el desenlace trágico fue el único que Nicandro experimentó. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este vídeo. Además, les invitamos a explorar nuestros otros vídeos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.